Cuando me dejen, ahí cuando me digan. Vos comé, vos comé, pero después venite. Bienvenidísimos. Amigos, colegas, ¿cómo andan? ¿Cómo va? Los chicos. Chicos, presentamos acá. Auto, auto, presentense, a ver. Bueno, yo soy Claudio. Sí. De Chauchipalito de la Ciudad de La Plata. Tenemos un restaurante ayer en La Plata. Fernando Mirko, también, socio y cocinero con Claudio, en el restaurante Chauchipalito. Fer y Claudio, colegas, compañero de ciudad, equipo de fútbol, no sé, ya lo vamos a hablar. Qué restaurante alucinante. Vienen con un montón de técnicas, vienen con un platazo. Vamos a hablar de un montón de productos. Chicos, no me quiero perder nada de esta receta. Cuéntenos qué propuesta nos trajeron y por dónde arrancamos. Bueno, tenemos un socarrá de arroz, que lo que vamos a hacer es un sofrito de base, con un arroz carnaloli. Elegimos un arroz gordo con bastante almidón para que caramelice y crea ese socarrá. Después vamos a tener unas alcachofas platenses, que están, la vamos a blanquear, la vamos a saltear. Y va a terminar por encima de socarrá, con un alioli de azafrán. Un azafrán que viene de babio. Los chicos están haciendo... Ustedes trabajan mucho con productos de la zona, digamos. Están muy atentos a la elección, a la selección del producto. La idea era de venir al programa y gracias por la invitación a todos y por el ambiente que se vive acá, la verdad que siempre es... Todas las veces que venimos, la pasamos bien y vemos cómo comen, se divierten y demás. La idea de venir y charlar un poco de todo el producto que tenemos en la ciudad. El restaurante nuestro, ya lo conocés vos, la idea es fomentar todo el cinturón verde que tenemos en el restaurante. Por eso elegimos hacer un menú degustación de 12 platos nosotros y presentar distintas cositas que a la gente no le parezca nada del otro mundo, que no le sean desconocidas y a su vez que no la puedan hacer en la casa. Entonces, hoy elegimos los productos de temporada, vamos a hablar de algunos productores y vamos a hacer tres platitos. Yo estoy, mirá, estoy desesperada porque no sé qué me gusta más. Una cosa me gusta más que la otra, que la otra. Ahora arranquemos, mire, manos a la obra. Yo voy a dejar donde me, no, no los molestes. Acá, como dijo Clau, tenemos marchando el sofrito. Tenemos la chistorra, tenemos cebolla, pimiento y tomate. Clau, ahí tiene las alcachofas. Esas alcachofas son de nuestra ciudad. Claro, son platenses. Empezamos con las alcachofas. Estas son violetas. Después, más adelante, vienen unas blancas que para nosotros nos gustan mucho más. Pero bueno, tenemos las violetas. Son las que arrancan en esta temporada. Arrancamos por la violeta. Es un poquito más pinchuda, si queremos llamarla de alguna manera. Es un poquito con menos cárnica dentro. Pero bueno, siempre estamos comprometidos nosotros a usar todas las alcachofas porque es un producto que nos gusta. Entonces arrancamos con la violeta. Después vendrá la blanca. Excelente. Ahí vamos a limpiarla. Y lo que hacemos es lo siguiente. Pelamos las hojitas más duras hasta llegar al centro, hasta las hojitas más tiernas. Bien. Vamos pelando todo. Excelente. Eso está bueno enseñarlo. Mucha gente no los compra porque no sabe cómo hacerlo. Le dan... Sí. Y la verdad que es un producto fenomenal. Total. Es riquísimo, súper nutritivo. Y sí, y acá tenemos. Ahí como estaba contando Clau, vamos a marchar un sofrito que es un arroz o carrá junto con las alcachofas. El protagonista nuestro del plato va a ser las alcachofas. Nosotros lo que queremos hacer acá es que desaparezca, que dé sabor, pero que no sea ninguno de los ingredientes que está por debajo que sea protagonista. El protagonista lo tiene Clau en la mano. Excelente. Entonces, una vez que está rehogado y desapareció el sabor fuerte a la cebolla y al pimiento, buscamos cubrir la superficie con un arroz que largue. Apenas cubrir la superficie. Apenas. No es que pones una cante exagerada. No, no queremos tener un plato de risotto, por ejemplo, y después encontrarnos con un pedacito de alcachofas, sino que queremos que nuestra preparación sea una base de arroz que no esté revuelta, que no esté almidonosa, pero el almidón justo que tenga que sea para pegar la superficie y para armar ese crocante de arroz. Es lo único que queremos. Claro. Ahora va. Fer, va a calentar el arroz, el grano de arroz que se caliente. Le va a agregar el caldo. Cositas importantes que vi. Hicieron el sofrito, pusiste el arroz, Fer, y no revolviste. No revolvemos para nada. Vamos a dejar simplemente que nuestro grano de arroz se caliente. Para que empiece a chupar el caldo que nosotros le damos, esta base tiene que estar súper sabrosa. Si esta base no está súper sabrosa, no podemos hablar de nada. Claro. Y entonces, una vez que nuestro grano de arroz está caliente, le vamos a incorporar caldo caliente, si le incorporamos frío o no. Entonces, nuestro grano va a desprender algo de almidón y lo va a decantar y va a quedar debajo de nuestra sartén o de nuestra leonesa y se va a tomar una caramelización y se va a dorar un poquito. Eso es lo que queremos. Excelente. Excelente el dato de no revolver. Ahí va. Ah, uh, mira eso. ¿Y ese caldo de qué, Fer? Esto es un caldo de verdura clásico con una mirpua, que es una cebolla, zanahoria, apio y puerro. Solo se deja hervir alrededor de 40 minutos y lo que ponemos es azafrán. Una de las cosas que queríamos hablar, aparte de la decaucila o la decauchofa, es que el contacto con nuestros productores nos deja que jamás nos imaginamos que íbamos a tener en la ciudad de azafrán y empezamos a tener ciertos productos como es como el azafrán, por eso elegimos azafrán. Guau, ¿esto es local? Eso es local. Chicos, es una maravilla. Permiso, te voy a poner acá. Eso es un azafrán local. Hebras de azafrán. Que recién ahora empezamos, pero nosotros, como estamos en contacto con Fabio, que es el productor de nuestra estancia, de la estancia D, que trabaja con nosotros, nos trae esos productos que son de prueba para él, pero nada, es una locura. Maravilla. Bueno, ahí marchaste entonces, tres veces de caldo por el arroz. Más o menos eso va a andar en tres partes por una de arroz. Depende cómo lo vamos, pero vamos a hacer una de arroz que va a tardar más o menos 18 minutos en cocinarse. Así que elegimos esto para marchar siempre que vamos a cocinar nuestras casas. Porque en un restaurante tenemos que programar todas las opciones. Es decir, bueno, a mí no me conviene arrancar por las otras preparaciones, sino que voy con esta y vamos a mostrarle cómo está la cocina. Seguimos con la cocina. Sí, bien. Bueno, una vez que quitamos las hojitas más duras y llegamos a las tiernas, el corazón, digamos, lo que hacemos es el tallo. También le quitamos la parte más fibrosa del tallo. Porque por más que lo cocinemos, es muy fibroso y el sabor es muy amargo. Y muchas veces la gente por error compra de repente el arcaucil o lo tiene en la casa y le corta todo el tallo. No, no, claro. El tallo también se consume. Y hay un, claro, hay una parte... Es solamente limpiarlo nada más para llegar a la parte más tierna. Le quitamos acá un poquito en la base, donde empieza ya la flor, digamos. Y lo que hacemos es cortar acá la punta, que son medias pinchudas ahí. Y lo vamos a cocinar en un agua con sal, hirviendo, hasta que esté tierno acá, en el corazón. Lo pinchamos acá y hasta que esté tierno y entre fácil el cuchillo. Ahí está. Bien. Lo sacamos del agua y le cortamos la cocción con un baño de maría inverso. Excelente. ¿Qué hacemos con esos pelitos que la gente dice que quedan adentro, que está, que si pincha? Este, porque, nada, se da en la plata y es muy buena calidad, no tiene pelitos. Ok. No tiene pelitos, es híbrido. Bien. Y si tuviese... Si no, si tuviese, acá agarramos una cucharita, agarramos una cuchara y lo vamos a huecándole. En este momento. Claro, en este momento. ¿Cómo se pone bien a comer? Sí, después los cortamos al medio y los blanqueamos. Excelente. Yo prefiero cortarlos al medio para una cocción un poquito más pareja. Excelente. Después lo que vamos a encontrar como resultado va a ser esto, están cortados en cuartos. Parte de los alcauciles fue al sofrito, eso no lo habíamos aclarado, para que se encuentre un poco más de sabor. Eso lo vamos a poner como si fuera una paella por encima del arroz. Nos olvidamos de las alcachofas ahora. Sí, hoy estoy en mi día, estoy en mi día porque esto es una fiesta. ¿Querés que vayamos para ver un poquito de la mesa? Dale, vénganse, venite Luchín, venite acá. Mirá lo que es esto, está lleno de productos. Mirá la maravilla con la que nos vamos a encontrar acá. Cuéntenos, chicos, porque acá esto parece un cuadro. Veo kiwis, veo zanahorias de colores. ¿Esto es topi? Eso es topinambur. Veo topinambur. Veo, o sea, esto, mirá. Por ahí hay gente que nunca se cruzó con esto. Esto es una maravilla, chicos, mirá lo que es este producto. Esto es la naturaleza, tal cual, tal cual. Vení, vení. Esto es una maravilla, mirá. Es la col más hermosa. Es una perfección. O sea, ¿se puede creer que la madre tierra nos regale esto? Una flor hermosa, no se puede creer. Esto es una maravilla. Bueno, cuéntenos, chicos, un poquito más o menos. Bueno, acá estamos hablando de que la ciudad empezó a generar producto orgánico y de calidad. Es un trabajo en conjunto que ellos ponen la mano de obra y empezamos a hablar. Esto viene todo de la estancia Santa Rosa. Una estancia que ya visitó su programa, anduvo acá dando una charla a Fabio. Sí, sí. Nada, eso es un producto excelente. Reparte a muchos restaurantes de la ciudad y demás. Y él, nada, es bastante inquieto, entonces charla con nosotros y empieza a poner productos. Nos olvidamos ya de tener un monocultivo. Si queremos hablar de alguna manera. Él empezó con esto. ¿Con quién? Él empezó con esto. En la plata está lleno de cultivo de esto. Pero, ¿qué pasa? Esto es una planta que es muy finita y después hace un parral como si fuera una planta de uva y tenemos tierra desaprovechada por todos lados. Empezó un trabajo con un ingeniero agrónomo para hacer todo un trabajo orgánico de vegetales. Y hoy contamos con todo esto esta temporada. Y va sumando y van sumando. Para los que creemos o creíamos que la temporada de invierno no tiene color. Mirá lo que es esta maravilla. O no, mirá esta frutilla de invierno. Es una locura. Ayer usé frutilla de invierno. Es una locura. Mirá el interior de la frutilla. Mirá. Porque muchas veces creemos, mirá lo que es esto. Esto es producto orgánico, ¿eh? Es una locura. Tiene el sabor a la frutilla que tenemos vinculado cuando es pleno verano. Sí. Donde la frutilla tiene una concentración de azúcar espectacular. Lo mismo está sucediendo ahora. Obvio que la planta no tiene el mismo rendimiento porque tiene condiciones climáticas que van, nada, van modificándola y van aletargando un poco, pero tienen producción durante mucho tiempo. Sí, hagamos un repasito con lo que tenemos que cocinar. Bueno, vamos. Con Claude venimos a agarrar, tenemos unas zanahorias de colores. Zanahorias blancas o amarillas, naranjas y moradas. Pasame, vale un cuchillito, por fin. Sí. Esto voy a trabajar ahora y vamos a trabajar con coles. Con esto voy a hacer un ceviche. Vamos a hacer un ceviche vegetariano. Nuestra idea es esto tirarlo al horno, cocinarlo con papel aluminio. Ahí vamos y lo mostramos. Y es hacer como si fuera una leche de tigre con maíz también de los chicos, pero no trajimos porque estábamos quedando ya poco. Vamos con un choclo, con coco y con un poquito de cilantro, de nendo, algo. Amo, me voy a quedar así con una... Chicos, ¿quieren ir arrancando con este ceviche? Yo mientras me quedo acá para mostrarte. Qué rico y qué linda esa acelga, por Dios. Eso. Robate, robate unas acelgas. Mirá, mirá esto. Son unas berenjenas chicas, babies. ¿Vos te quedás acá? ¿Me quedo acá? Solo estoy notando que esto que ves acá es una zanahoria. Esto es una zanahoria. Son maravillosas. Hay de todos los colores. Te las quería mostrar. Mirá lo que es. Mirá este. Solo para que veas que los colores y la variedad que hay son maravillosos. Mientras le dábamos tiempo a los chicos para que se acomoden ahora, sí, Loli, yo me voy. Nos vamos, Flori, para acá a cocinar. Veníte, veníte, veníte. Esto lo dejamos de acá. Vamos, veníte. Che, mirá lo que es este arroz. Esto es cocina real, ¿eh? Sí, ahí estamos. Recién chequeó el punto del arroz, le tiró caldito. Mirá lo que es esto, lo tapo, lo tapo. Vamos, ponemos la tapita un cachito para que el grano que está por arriba quede. Dijimos, yo voy a hacer, ¿vas a ir con el ceviche? Clau va a hacer, contá qué vas a hacer vos. Si querés, yo les voy diciendo lo que voy a hacer. Yo voy con una ensalada de coles, una ensalada, perdón. No, por favor. Una ensalada César de coles. Tenemos variedad de coles. Tenemos un coliflor blanco. ¿Todos blanqueados? Sí, ya están blanqueados. Un coliflor morado y un coliflor romanesco. Ese morado es una verdura. Sí, recordamos un poquito para blanquear. Lo que nosotros hacemos es cortar las, digamos, las cabecitas más chiquitas, los tronquitos de los coles y las blanqueamos en un agua hirviendo con sal, en donde primero empezamos con el blanco, después seguimos con el verde y después seguimos con el morado. ¿Para qué? Utilizar la misma agua y no ir teniendo los diferentes coles. Lo que hacemos es lo siguiente, vamos a cortar algunas flores. Voy mirando el arroz yo mientras. Dale, mire el arroz. ¿Y este arroz lo que es? No, no, no. No, no, no. Clau va marchando su ensalada y yo voy acá. Tenemos que darle un golpecito de calor a nuestros corazones de alcachofas. Sí, vamos. Acá tenemos. Vamos a ir cortando algunas flores, mezclarla acá con todo. Que lemos, eh. A cuatro manos, eh. Sí, no, es una maravilla. Xochipalito cocinando cuatro manos en vivo. Y vamos a marchar, esto va a ir aderezado con un aderezo cizar. Qué bien. Sí, un aderezo cizar diferente. A ver. No va a tener anchoa. Qué bien. Lo que vamos a hacer es, tenemos un poquito de caldo, caldo de verduras. Sí. Acostumbrémonos, está buenísimo que hagamos caldo de verduras casero. Por favor, hagámoslo casero, no hagamos la pastillita. Esto. Acá hay amor. Que tenga puerro, zanahoria, cebolla, apio. Ajo, laurel. Eso, una vez que rompe el horror, media hora de cocción. Lo filtramos y ahí lo usamos para todo. Che, nos quedan cuatro minutos de cocina, eh. Cuatro. 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 Le aviso porque nada, le aviso. Bye, Klaus. Vale, acorto ahí un poquito, lo hago rápida. Aceleramos. A ver. Ponemos un poco de crema de leche para el aderezo. Tenemos unas acaparras. Bien. En vez de anchoa, vamos a ponerle miso, un miso que hacemos nosotros casero, de garbanzo. Uy, qué bien. Tenemos un puré de ajo asado. Dios mío. Ya es. Tenemos queso rallado. Sí, lo están dando todo. Oh, ese día es maravilloso. Y queso rallado. Lo mixeamos. Perfecto. ¿Querés contar, mientras mixeás un poquito, Klaus, qué es el miso, aunque sea en breves líneas? El miso es un fermento que lo hacemos nosotros, el garbanzo en este caso, que tiene como, digamos, para que ayuda a fermentar, un koshi. El koshi es un arroz koshi que se fermenta con una espora, sinocula ese arroz con una espora y se deja fermentado durante tres días. Eso lo mezclamos con el garbanzo y dejamos que fermente. De ahí mínimo cuatro meses. Alquimia pura, chicos. Sí, empezamos a utilizar muchos fermentos. Todo esto de la cocina japonesa ayuda un poco a la digestión, da mucho sabor que la gente no lo puede recibir. Total. Bueno, yo por otro lado acá tengo las acachofas que ya están como para terminar nuestro arroz. Puse para sellarle a Klaus un quesito que va a acompañar nuestra ensalada. Sí, señor. Y tengo por otro lado mi ceviche. Yo voy a hacer un ceviche de zanahorias de colores. Entonces, lo que puse son las zanahorias a cocinar en el horno con sal y aceite de oliva. Lo que preparé después es una leche de tigre. Para la leche de tigre usé choclo, coco, cilantro, un poquito de picante y caldo de verdura. Las zanahorias las corté al 10 y las tenemos por acá. Lo que voy a hacer es el mundo vegetal. Miren lo que es esto. Mirá, mirá, para vos que me decís tofu y berenjena, mirá. No, chicos, miren eso, por favor. Esa es la leche de tigre que tenía. Esta es la leche de tigre. Coco, perdóname. Esta es la leche de tigre de coco, maíz, la base choclo, caldo de verdura, un poquito de coco y después lo que lleva, un poquito de picante, cilantro y demás. Excelente. Y este quesito, ¿qué tipo de queso es? Es un queso jalumi, que podemos usar jalumi, llanero o proboleta. Estaba pensando en un llanero, tal cual, tal cual. Cualquiera de, cualquiera que tengamos. Se quema en la villa. ¿Y esto va a ir a la ensaladita? Lo sellamos bien, lo dejamos que se enfríe un poquito, lo cortamos en un cubito y va en la salita. Como acompañante. Maravilla. Bueno, terminamos el plato. El arroz, Fer, se cocinó en vivo. El arroz se cocinó en vivo. O sea, ¿cuánto tiempo más o menos nos vas a dar el pleito de cocina? Por ahí le falta un poquito, un puntito de cocción. Son 18 minutos, un arroz que parte de la base. Por otro lado tenemos acá, mirá, batatas violetas de la estancia. No, es la maravilla que se ve. Son unas batatas violetas, están cortadas ahí. Las tenemos. También van a acompañar nuestro ceviche. Siempre buscamos algún vegetal neutro. Claro. Como para alivianar un poco el sabor de nuestra leche de tigre. Excelente. Tenemos la leche de tigre por debajo, las zanahorias de colores, un poquito de maíz cancha, que está hecho. Primer plato, listo. Tenemos esto por acá. Y voy a ir con una mayonesa. ¿Esta es? No. No. Bueno, ya va a aparecer, ¿no? Esa. Que venga como... Esa misma. Ah, está. Tenemos una mayonesa de palta. También tenemos producción de palta haz en La Plata. Fabio, que es nuestro productor de la estancia, que ya volamos. Qué linda es nuestra ciudad, ¿eh? Hermosa nuestra ciudad. Qué linda que es nuestra ciudad. La realidad es que... Todo lo que tenemos, la cantidad de productores de productos es maravilloso. Es una locura la cantidad. No es porque sea platense. No, no, pero la realidad es que no le damos tanta importancia. La idea es que todos los cocineros de La Plata empecemos a trabajar eso, más allá de los que viaja para acá y abastece a muchos restaurantes de buena calidad. La vamos con... Termino con este plato. Perdón, ¿esto ya está listo, Fer? Eso ya está listo. Excelente. Acá te lo dejo. Mirá, plato número uno, ceviche entonces de zanahorias con batatas y tenía leche de tigre de coco y mayonesa de palta. Leche de tigre de coco, mayonesa de palta y la leche de tigre de coco tiene choclo, que es el protagonista de la estancia. Maravilla. Y ahora sí, Clau. Terminamos. Tenemos los coles, que están adresados con el aderezo cícero este que hicimos, que en Median Trust tiene a miso. Bien. Los emplatamos acá. Uf, Dios mío. Bueno, si ustedes supiesen los aromas que hay acá, el olorcito a todo, es una maravilla. Vamos a poner unos cubitos de queso por encima, como para que tenga algo proteico. Sí. Y después de esto vas a tener, en vez de unos crutones de queso, hicimos un crocante de quinoa. Lo que hacemos es cocinar la quinoa. ¡Guau! Primero la ajuagamos, ¿no? Sí. Como sabemos. La lavamos bien. Están amasíacos, ¿no? Total. Claro. La lavamos bien y después la cocinamos en un caldo o en agua con sal hasta que esté cocida. Bien. La procesamos bien, le ponemos una cucharita de almidón y la mandamos a secar en un cispán adentro del horno, bien fina. ¿Ves lo que es? Y después la freímos. Entonces esto tiene solo quinoa. Solo quinoa. Una maravilla. Un snack. Es solo quinoa y caldo para la cocción. Y escúchale, escúchale. Es totalmente crocante. Es una maravilla. No, no, es una maravilla. No saben lo que es. Es espectacular. Y ahí terminamos el plato. Tenemos acá el socarrac que hay que dejarlo un minutito más. Puse las alcachofas ya tostadas por encima. Y lo vamos a terminar con un alioli que hicimos con el mismo azafrán que tenemos de nuestra ciudad. Vamos a tirarle por arriba. No le pusimos ajo al sofrito porque lo vamos a encontrar ahí. En el alioli. Así no invadimos tampoco con todos los sabores. Hay que estar muy atento cómo se cocina para que uno no se vaya saturado con ningún sabor. Chicos, una maravilla. El ceviche por un lado, la cizar con aderezo distinto, la cizar de coles, espectacular. Y ahí entra, mirá lo que es, este socarrado de arroz. Vamos ahí. Termina entonces con ese alioli de azafrán. Chicos, esta es su casa. Los queremos tener siempre. Vuelvan pronto. Los aplaudimos fuerte, fuerte a Fer y a Kla. Gracias, Chantal. Gracias. Colegas, no. Gracias, Lucho. Gracias a todos. Yo me voy a quedar probando todo. Luchito, esta vez, esta vez me parece que a mí me tocó la mejor parte y a vos te tocó. No sé, no sé qué andar. Disfrute, reina, disfrute que acá estamos. Estamos con la casa.